Nos vamos al Canvas. Erickcito, si Lilian te va a mandar la... pues ahí vas rellenando. Ojalá, ojalá de tiempo. Bono. Voy a ir entrando a Cambitas. Semana 5, ¿ok? Todos con semana 5. Menos mal que no me están paleando por todo lo que me he tardado esta semana. ¿Mientras para cuándo un revisando WhatsApp? ¿Ok? Uy, Dios mío, esto está bien lento. ¿Qué onda? Esto va lentísimo. Ahí ahora sí. Erickcito, ¿me diste acceso otra vez a todo? Mira, ¿con quién vas a empezar? Ciencias, letras. Depende de lo que diga YouTube. Vamos a ver. ¿Con quién empecé la vez pasada? Le toca ciencias, mira. El problema es que esta hueá carga bien lento. Te quedaste con letras, te quedaste con letras. Le toca ciencias, toca ciencias. Yo les creo, pero yo no confío ni en mi sombra. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Esta vaina está lentísima. No hay de otra. Voy a dejarme a... Reino que te va a determinar. Talento, mira. Cuadra, pues. ¿Cuatro? 0,7. 0,41. Y era muy bien. 0,41. Ok. Sí, terminamos con ciencias, por lo tanto me toca empezar con ciencias. Me toca empezar con ciencias. Pero obviamente primero comenzaremos con los seis cursos que tenemos en común. Y ahora sí ya está más rápido ya. Pinche internet que le gusta que estén a su costadito. ¿Se ve pantalla? ¿Me escuchan correctamente? ¿Se está grabando? A mi parecer sí. Pero si alguien dice lo contrario, me avisa. Vamos a mostrar por tipo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Mañana a la misma hora vamos a hacer un mega repaso de las cinco semanas buscando errores que hayas cometido. ¿Ya? Pero eso mañana, misma hora. Y nos vamos a quedar hasta tardísimo porque revisar las cinco semanas en un solo Meet calculo que terminaremos a las dos de la mañana. ¿Volver a realizar examen? Mañana vamos a ir a con Marby. ¿También? Ah, pues yo no sabía eso. Uy, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Ya, ok. Uno. Aquí es donde activan su micrófono y me ayudan. Pero sobre todo ustedes porque yo no voy a estar en el examen, mis queridos amigos. Uno. Mira, tío. One. No los escucho. Dedo. Dedo. Ya les escucho. Dedo. Dos. Casa. 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 Dedo. Ah, casa, casa. Yo les creo, confío en ustedes Uy, qué mierda, qué pasó Cuatro Nueve Dedo Dedo Cinco Avión Avión Seis Avión Vino en triunfo Vino en triunfo Siete Boro 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 Ocho Avión 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 Nueve Casa Casa Diez Avión 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 Once Avión 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 Doce Casa 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 Trece Casa Ocho Casa Casa Catorce Enano Enano Ah, pregunta uno de los propuestos Avión Tres Avión 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 Dos propuestos Casa 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 Tres propuestos Avión Avión No hay ningún problema En En esta semana Cinco de álgebra, ¿no? Todos tienen estas respuestas Si son tímidos Pueden confirmar Con un likecito Mira, sí Todos tienen las mismas respuestas ¿Dónde es la amanecida? Aquí por mid Porque Todavía no tengo tanta plata Como para tener un local Pero Sería bonito A ver Y de los llapes Mina No te alcanza Y la amanecida Con Marvin Disculpe Marvin 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 es la voz Marvin tiene las fijas Vamos ahora Con Aritmética Volver a realizar Examen Ok Aritmética Uno Avión 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 Dos Boro 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 Tres Boro 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 Cuatro Boro Dedo 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 Cinco Dedo Nedo Dedo Dedo Seis Boro 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 Siete Enano 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 Ocho Dedo Casa 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 Nueve Dedo 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 Enano 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 Trece Casa 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 Enano 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 Propuestos Propuestos Diecinueve Boro Boro Propuestos Dos Avión No ¿Qué hablo? Dedo 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 Propuestos Tres Ya no hay Entregamos Puntaje Perfecto Ningún Problema Con Aritmética Liquecitos No Liquecitos No Se JS JS Es porque Están Claveteando Y el Claveteo No Implica Resolver Sino Memorizar Nada Más Pero En el Segundo Si hay Que Resolver Y De 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 A partir Del Primer Examen Adelante Ya les Comentaré Más Esa Idea Vamos Ahora Con Verbal Vamos Verbal Sumare 118 Preguntas Wow Y se Sienten Increíblemente Bien Dentro De De Vamos A ver Otra Es el Internet En serio Pero Internet Por 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 Carga Ay Que Suerte La Mía De Tener Este Internet Tan Rápido Ya Pues Campeón Ya Ya Cargó Ya A ver Listos Uno Reflex Activo Dedo Dos Enano 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 Ahora Si Entramos Atomos Avion Avion Mi wifi Está Hasta Las Nalgas Ya Me Escuchan Mejor O Nada Me Escuchan Bien Si O No Si Si Dale Dale Antónimos A ver Bueno Por si Acaso Para los Que No Vieron La Uno Sale Dedo Reflexivo Y La Dos Sale Enano Un verdadero padre No solo de educación Alimento Un verdadero padre Escucha Entiende Y prepara Para la vida Ahora si Antónimos Tres Maligno Avion Generoso Yo marcaría por Mentira Cuatro Magno Enano Insignificante Riguroso Dedo Dedo Impreciso Impreciso Seis Boro 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 Siete Boro Alarmamento Boro 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 Avion Hableciso Avion 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 9 Boro 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 Dedo Boro 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 Casa, 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 12, avión, 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 denme un segundito, voy a mandar un audio, un segundito, un segundito, como carajos de pausa esto, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, seguimos, 12, avión, 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 13, avión, 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 mina, minera, 14, casa, 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 15, enano, avión, avión, enano, es antónimo, 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 ¿ha venido algún sinónimo con callado? No, no, entonces nada, 16, 16, boro, boro, casa, 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 17, dedo, 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 18, oro, Chetos, van a ser las 10 y nos falta un montón de cursos, métanle un turbo, 18, boro, 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 19, avión, avión, 20, enano, enano, 21, ahora sí, están rápidos, avión, 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 avión 25 Boroboro 26 Boroboro 27 Boroboro Boroboro Avión 29 Boroboro 30 Enano 31 Enano 32 Avión Trabajador 33 Casa 34 Filántropo Misántropo Dedo 35 Casa 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 Nobles 36 Enano Enano 37 Enano Enano 38 Casa Casa 39 Dedo Dedo Enano 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 Agradable No hice Casa Casa 43 43 Dedo 44 Casa 45 Elogiar boro Elogiar boro Boro Aumentar boro 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 47 Enano 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 48 Enano 48 que era Enano 49 Avión 50 Exaltación Exaltación boro Boro 51 Constante Dedo 52 Asustadizo Dedo 53 Estridente Estridente Boro Boro 54 Exánime Dedo 55 Enano 55 que? Enano Enano 56 Vamos a tranquilizar Dedo 57 Indiferencia ¿Cuál era? Boro Boro 58 Ojustamiento Casa 59 Aceptable Boro 60 Avión 61 61 Río 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 Dedo 62 Rechazar Casa 63 Boro 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 Modesto Dedo 65 Facilitar Boro 66 Honesto Boro 67 Sencillo Dedo 68 Ausencia Dedo 69 Dedo Cerrado Cerrado Inmigración 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 Boro 72 Contento Contento Enano Sí Enano 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 73 Adicuado Adicuado Avión 74 Casa Premio 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 Casa Casa 75 Regor Casa 76 Ensobrecer Casa Casa 77 Dedo 78 Enano Blanco Enano 79 Temporal Temporal Limitación Limitación Boro 80 Dedo Dígulo Serio Serio Dedo Mina 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 La 79 Es Es Boro Es La 79 No Es Enano Es Temporal Es Temporal Es Temporal Yo ando Leyendo Mensajes En Whatsapp Perdón A ver 79 ¿Qué fue? ¿Qué hubo? Enano Nano Enano 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 82 Enano 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 Dedo Misodedo 84 Discontinuo Discontinuo Casa 85 Diseminar 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 Casa 86 Eh Respecto Boro 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 87 Heterodoxo Enano Clave Por favor Enano 88 Frío Sí Frío Sí Frío Casa Casa Hay varios fríos En este 89 Enano 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 90 Avión Avión Descubrir Avión Descubrir Avión Avión Ignorar Dedo Dedo 92 92 Casa 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 No Casa 93 Acultan Avión Acultan Avión Cariño No Ahora no me llames Vídeo Mío Cachú 93 93 93 Avión Avión 94 Anormal Dedo Anormal Lo sentí como un insulto me parece 95 Malformaron 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 Casa 96 Mansas Avión Mansas Mansas 97 97 Eternidad Casa 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 Dios mío Me van a matar 98 98 Boro 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 Chicos Demos un segundito Tengo que responder ¿Qué? ¿Ya me terminó? Chita Vale No duran las relaciones Hoy en día 98 Ya sigamos Ya fue Boro 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 Si ven C Dicen Calma Calma Bueno Casa Raza 100 Atener Avión 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 101 Dedo 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 Frío Boro 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 10 Dildo Particular Dedo Dedo Dildo Delatado Delatado Dedo 105 Avión Prudente ¿Cuál? Avión Avión 106 Ay Dios mío Enano Ya enano 107 Confianza Boro Boro Si Boro Confianza Boro 108 Tolerancia Boro 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 109 No ya no Idoneidad Idoneidad Cachudo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Bueno No, no Fue error Fue error Impresión Antónimo Ahí es Antonio Todos esos son Antónimos Se podría decir Que son los propuestos Y nos piden Antónimos Aquí la palabra Sinónimos En vez de Sinónimos Debería decir Antónimos ¿Eso te refieres? Sí Y en todas estas Eriksito Las de siguientes Son Antónimos Todas estas son Antónimos Te piden Antónimos Sí Bueno Eriksito Ya oíste A ver Espérame un segundito Para avisarle Eriksito Que corrija Es que en el módulo Sale así Pero Sí, sí Pero como Es el tema Antónimos Piden Antónimos Entonces ya fue Ya Este Del 1 al 10 ¿Qué tan enojados Estarían conmigo Si su primer examen No es tanto Claveteo? Digo Nadie sabe El futuro Preguntita Preguntita Con cariño Según tu Preguntita La primera No asustes No creo Es full Claveteo El gato Se lo llevó Fura Noel Fura Noel No hay nada Uno Ya que hayan tres Y donde Casa 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 Dos Se la llevo Y la Y la Un día Un día Boro Boro Tres Nano No, no, no No, no No, no Ahí está ¿Cuál? Oh, no Enano Enano Un micro Cuatro Seis Vulcro Avión 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 Cinco Boro, boro Negación Boro Si seas boro Seis Regocija Boro Boro Siete Bión, bión Avión Si Oye, el Ixito ha cometido un pequeñito error Xucula Plácala Y juácala Ocho Despejado Nano Enano Adolado Nueve Boro, boro Boro Diez Dedo Dedo Entregamos Espero que sea puntaje perfecto Fallamos una Una pregunta ¿Cuál será ¿Cuál será la dichosa pregunta que hemos fallado? Para mí que es la sesenta y uno La sesenta y nueve fue Ajá Es activo Es casa Claro Es activo Sí, es casa Bueno, mejor equivocarse acá que en el examen Sesenta y uno Casa No la vayan a cagar así, por favor Ya Sesenta y uno Casa El resto todo bien Ahora sí Vamos con otro curso Vamos ahorita con geometría Todos váyanse a geometría Geometría Volver a realizar examen Quiero mostrarles algo que me da mucha risa Y es que muchos no se dan cuenta Cuando ustedes abren el examen Si se salen de la aplicación El tiempo todavía sigue corriendo Y hay personas aquí Que nos llegan intentos Que supuestamente son terminados en dos días Y cuatro horas Dejan ahí el examen abierto El tiempo pasa, pasa Y luego hay otros Otros monstruos Otros anormales Que los terminan en menos de un minuto Esos locos son increíbles Yo, yo Un minuto Puntaje perfecto Míranos Qué cracks Está bien, chicos Está bien Al ojo A geometría Ah, bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a darle geometría A ver, uno Nano, enano, enano Enano, enano Enano, enano Cuatro Boro, cuatro Boro, cuatro Boro, cuatro Boro, tres Boro, seis Seis, seis, seis Casa, casa Casa Cuatro Enano 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 Cinco Nueve Enano, enano Enano Seis Seis Treinta Avión 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 Treinta grados Avión Siete Enano 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 Ocho Avión 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 Como yo ando ahorita peleando con la tóxica aquí porque no me deja ser mi tranquilo Me ayudaría mucho Me ayudaría mucho que digan avión, boro, caza, dedo o enano nada más para que mi cerebro procese rápido Nueve Avión 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 Diez Dedo 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 Once Dedo 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 Enano Doce Enano Uno, propuestos Avión 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 Dos Casa 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 A ver, puntaje perfecto Ok Duraron dos minutos Están durando cada vez más Yo por lo general duro medio minuto Haciendo estos formularios Tanto Vamos a hablar con razonamiento Vamos a hablar con razonamiento lógico Con razonamiento lógico Ay Dios mío Que carga y carga, ahí está Realizamos Me siento burro acá No te sientas mal, colega A ver Razonamiento lógico Bueno, uno Enano 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 Dos Dicten sus claves que les han dado Díctenlas Para ver si están bien Pero Se van a tener ¿Avión? Dedo Dedo, dedo ¿Dedo? Hay que salir ¿Dos dedo? Sí Vamos a hacer I Eso Tres Avionazo 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 Sí, avión Dicten sus claves Como les digo Avión Cuatro El terreno El terreno no puede ser cultivado No se provee Enano Enano Cinco Dicten sus claves Dedo Es absoluto Dedo 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 Seis Y no puedo terminar Ah no Boro 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 7 Borazo Boro Es absurdo Es que Boro Boro 8 Borazo Boro A ver Avión 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 9 Cisos 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 Dedo Cisos Dedo Cisos Cisos Verdadero Boro 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 Dedo, 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 doce, boro, 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 trece, dedo, dedo, trece, trece dedo, catorce, borazo, borazo, boro, boro, quince, avión, avionazo, avión, dieciséis, casa, 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 cachudo, casa, 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 diecisiete, dedo, 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 boro, 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 b Si es casa Si, si la 16 es casa La 17 es boro Boro Boro, boro Boro, 18 Verdadero, avión Avión, avión Avión, avión Avión, 19 Casa, casa 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 20 Verdadero, avión 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 21, no, propuestos 1 Al la miércoles Avión Avión Avión, avión Avión, avión Propuestos 2 Enano Enano, enano Si, eso es enano Enano Propuestos 3 Avión Avión, avión Sí, avión 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 Propuestos 4 Avión, avión Avión, avión 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 Propuesto 5 Casa 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 Propuestos 6 Ya no hay Entregamos Quiero ver puntaje perfecto Puntaje perfecto Y esta vez duré 5 minutos ¿Estoy durando más o no? Buen progreso Es un buen progreso Vamos ahora con razonamiento matemático Al final si fue Mira, al final si fue 22 Porque pura duda Que 30 Que 25 Uy, verdad Asumare ¿Qué es este desgraciado Que se come en un minuto Todas las preguntas? Está enfermo Está loco En un minuto Consulante de medicina Dura un minuto No más Avionazo Avión Dos 410 Avión 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 Tres 79 Enanos Enanos Cuatro 27 5 Los uno Ledo 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 Seis ¿Casa? ¿Casa? Un segundito Un segundito Un segundito Ya, con la cincasa Seis casas Siete 630 Enano 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 Ocho 48 Ocho Poro 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 Nueve 29 Dedo 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 205 Boro Boro 251 Boro ¿Qué? Boro 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 El otro Es el 151 Ah, no, también, también 258 Ahí, avión Avión, avión 351 Avión, avión, avión 11 Avión 351 12 10 Dedo 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 14 Boro 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 14 Avión Avión, avión 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 200 Avión 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 Ahora 22 22 22 22 Casa Casa o enano 22 22 Es casa, mira A ver, casa Me dicen que esta pregunta viene en el siglo pasado Sí En ese caso vamos a hacer una cosita ya El siglo pasado, ¿no? El siglo pasado hacíamos formularios, pues, propiamente dicho, en los formularios Eh, voy a ver si es que esa pregunta efectivamente está ahí Sí Es esta, ¿no? Sí, sí ¿Cuál es? 22 22 Avión sería, ¿no? Avión Vamos a entregar el formulario Ese también vino, la última también vino Igualita Ahí están los propuestos Ver puntuación Una de 20 Quiere decir que si estoy, está correcto En el anterior ciclo Era avión Era 22 Y sigue siendo avión Este ciclo también es 22 Así que no jodan ya con 25 Es casa Por fin Dos Avión 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 Tres Uno y dos Poneros Avión Avión Cuatro Enano 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 Enano, no Sí, no Enano Sí, sí, sí Cinco Catorce 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 Seis Enano 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 Cuarenta y nueve Enano Entregamos A ver ¿Cuánto dure esta vez? Cuatro minutos Mucho, mucho Cuatro minutos Ahora sí Vamos Ya no tenemos Ni nada en común ¿No? Ya no nos queda Nada en común Ya es hora de separarnos Esas palabras Ya hicieron A ver Letras 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 de mi corazón Ustedes saben que yo los quiero A ver, a ver Pero Mina Mándose en tu En tu canal ¿Ya? Chévere ¿Qué? No entendí Ya Este Letras Ah, ya Lo mando en el canal Ya, dale, dale Sí Letras Desaparezcanse un ratito Voy a avisar por el grupo principal Dide Pum Este grupito de por acá Por este grupito Por si hay Mira, no estoy ahí Sí Voy a pasar el enlace ahorita por el Meet Haz clic en este enlace Por este grupo avisaré Avisaré este que ya Comenzamos con ustedes letras Por ahora letras Váyanse Me quedo solo con ciencias Y con ciencias Comenzamos con el curso de física ¿Ya? Y Erickcito Me pasas Word de química Word de trigo Y Word de biología De esos tres me pasas Word Vuelvemos a realizar examen ¡Wow! A color incluso Estamos finos Uno Diez Casa, casa ¿Verdad? Casa Dos Dos Casa Casa Tres Casa Diez Casa Cuatro Dedo Dedo Cuatro Dedo Cinco Diez Dedo Dedo Diez Dedo Seis Dedo Enano Enano Diez Enano Siete Avión Avión Ocho Cuarenta Cuarenta Enano Nueve Interesante las nueve Oro Boro 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 Nueve Boro Diez Bonita la diez Boro Boro Once Avión Avión Doce Casa Casa Trece Casa 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 No hay propuestos Mina ponla La nueve Porfa No hay propuestos No hay propuestos Mina yo tengo Doscientos Sobre trece Dos Dos Gramos Sobre trece Si Si yo la tengo Si Si yo la tengo así No Si esta bien El dos mil Dos mil Si esta bien Dos mil Ruben El grandísimo El grandísimo y hermosísimo Maestro Ruben Pero aquí me sale que son quince preguntas Faltan dos Faltan dos Faltan dos Faltan la catorce y la quince Que paso ahí con la catorce y la quince No se Ericcito Mándame word de física también Biología Trigo Y química Bueno Mándame word de física también por ahí Ya a ver la nueve Estábamos viendo la nueve ¿No? Dices que tienes doscientos Sobre trece Pero los panas dicen que es dos mil Sobre trece Pues aquí sale dos mil Sobre trece Mira La tensión Dos mil Sobre trece Si si es dos mil Sobre trece Aquí en la solución Incluso Pero si no te queda claro Me mandas un puntito whatsapp Y lo soluciono ahí Y ya te lo confirmo yo solucionando Dale Dale Ok gracias Chil Y faltan dos preguntas Que serían La pregunta catorce Que tengo dos raíz de tres Metros sobre segundos cuadrados ¿Si? Si Si Y la deformación Y su longitud Ya Y la pregunta quince Que serían diez centímetros Con ciento Y ciento noventa centímetros Si está bien Diez centímetros Y ciento noventa Centímetros Si Ok Muy bien Pero por si acaso Aquí faltan dos preguntas Abrimos word de física Dejar A mi me gusta dejar Siempre me Siempre me Me dejo A ver Aceptamos Maldito antivirus Hijo de su madre Déjame abrir Por favor Ábrete Sésamo Ábrete Sésamo No No me deja No me deja No me deja No me deja Ya Ya me dejó Pues sí Aquí faltan dos preguntas Ya Bueno Pero ya las dijimos ¿No? La primera Es La catorce Que es dos raíz de tres Si me escuchan Si no Si 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 Y la otra Que es Diez centímetros Punto y coma Ciento noventa centímetros ¿No? Acá está Sí Diez centímetros Punto y coma Ciento noventa centímetros Correcto Muy bien Vamos entonces Ahora Ya no se preocupen Que con el éxito Vamos a arreglar Esa parte Vamos a añadir Esas dos preguntas Vamos ahora Con química Habilitar edición Les comento Los formularios De semana cinco Todavía no están terminados Por un solo motivo Y es que Hay preguntas Que no estamos encontrando En el banco No No encontramos Las alternativas reales Y como ustedes saben Yo les he colocado Las alternativas reales En la gran mayoría De todas las De todas las preguntas Que hay Pero por ejemplo Estas no No encuentro Simplemente no No encontramos Las respuestas Por lo tanto Vamos a vernos Obligados a crearles Sus alternativas Pero pues Mientras tanto Usaremos el Word ¿Ya? A ver la 1 ¿Qué tienen de respuesta En la 1? 3 3 Un 3 Nada más Sí 3 3 3 3 ¿Por qué no me dejas escribir? ¿Por qué no me dejas escribir? No sé No sé No Y por favor ¿Por qué no me dejas escribir? ¿Es porque no tengo licencia todavía? Ahí ya me deja Ok Así Un 3 nada más ¿Verdad? Los hidróxidos ¿Cuántos no tienen la capacidad De formar hidróxidos? 3 Sí Nada más Solo te piden el número Ya Todavía no En la 2 Dedo Hipobromito Hipobromito ¿No? Dedo No sé si yo pueda sombrear también No Todavía no No me dejas Pero es dedo La 2 es dedo 3 ¿Avión? Bien Sí 4 ¿Enano? ¿Metal agua y oxizal? Sí 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 Enano 5 2 con A 3 con B 4 con C 1 con D Mírenla Sí 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 Está bien Sí 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 7 Casa Solo 2 La 7 Solo 2 Sí La 8 A ver La cultura china mundialmente Tal y tal Dentro Tal y tal Tal y tal Esos óxidos Tal y tal Tal y tal Indicar el nombre tradicional de Este sería el El óxido de férro Óxido férrico Y dióxido de plomo Ah no Es el férrico Sí Sí Es el férrico Ok Sería el óxido férrico No me deja escribir ¿Por qué no me deja escribir? Bueno Escriban Los 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 Pasar Lo pdf Ya Porque si no No me va a dejar Word of pdf El primero es óxido férrico Y el otro que es Óxido plumboso No Plumbico Dióxido de plomo Ah lo ha dicho en nomenclatura stock No en la tradicional Y ahora ella me dejará Creo yo Insertar texto Aquí Tres Y aquí también quiero insertar texto El primero es El óxido Férrico Férrico Y el otro Y Dióxido de plomo Dióxido de plomo Espere Ok Ahí está La nueve Tengo casa Miren Nueve Está bien Está bien Nueve casa Diez ¿Cuál es la diez? La última Diez El ácido nítrico Y el ácido sulfúrico ¿No? Enano Sí Enano Once Boro Sí Boro Doce Doce ¿Qué respuesta hay? Falso Verdadero Falso Falso Verdadero Falso Ahí está Muy bien Esa es la doce La Propuestos uno Tengo ocho Ocho Sí Sí Propuestos dos Trece 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 Y Propuestos tres Tengo El óxido Férrico Otra vez Sí Muy bien Como les comento Pues lastimosamente Voy a tener que crear Alternativas Para estas Que no estamos Encontrando Porque pues ya estamos jueves Y ya no hay tiempo Pero el resto Sí son alternativas Reales Vamos ahora Con Vamos ahora Con Ya hicimos física Ya hicimos química Vamos con biología Es el último Que queda ¿No? No Falta trigo Y biología También es un desmadre Total Ay Dios mío Voy a convertirlo A PDF Una pena No encontrar Esas preguntas En el banco De verdad Pienso que tenemos Un bancazo Desde el año 2005 Hasta el 2024 Y ni con eso Biología A ver Uno Avión Avión Dos La esponja ¿Tres Escaso? Sí Tres ¿Qué dices? Escaso Capilar Y se viene Encapilar Y capilar Y algo así Con capa Tres Escaso Sí 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 Está bien Está bien Ya Cuatro Esclerosito Esclerositos ¿Cómo? Esclerosito Esclerositos Así Esclerositos 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 Ah Esclerositos Ajá Ok Esclerositos Muy bien Dos Cinco Enano Sí Seis Meso Meso Mesoilo 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 Ajá ¿Cómo me escucho? Mesoilo Mesoilo ¿Así? Sí 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 Capo Intermedio Les pongo Mesoilo Siete Hidrozova ¿Qué? Hidrozova Antozoa 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 Pero creo que Antozoa se escribe con H Chia A-N-T-H-O-Z-O-A Antozoa 9 Queridocito 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 Nidositos 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 Sí, pero con C primero Se escribe así con C adelante Ah, ok Nidositos No me acuerdo como se escribe esa palabra Ahí está Este, no? Sí Nidositos Entonces vamos a colocarla ahí Ahí está Ok La 10 Ectodermes Ectodermes 11 Atrio Y hay que salirte Y hay que tomar simuladas Proplótidos Turbelarios A ver A ver Los gigantes Tremato Sí, está bien lo que estoy marcando Estoy que me guio del crack Según yo eso sí Confirmen A ver, miren Sigo Sí 15 Es colección aventosa 16 16 Faciolosis 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 17 Platelmito 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 Con S Sin S Sin S Sin S Ahorita lo corrido Sin S Platelmito 18 No me acuerdo Domina Revisa tu separata 18 Enano 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 Avión Avión 20 Allá Casa Westermans 21 Casa Avión Avión 2 Rostelo Boro Boro Rostelo 23 Entorobius Vermicularis En la acción Entero Emea Gavidad Vale Cero Vermicularis Así se escribe Entero Vermicularis Vamos a ver Beas Y ¿Has reinado hoy día? Enterobius Bueno, yo tengo heterobius Así me lo creo Enterobius Sí, por eso les digo que mi mente te escribo mal Enterobius ¿Así? Enterobius Enterobius Vermicularis 24 Casa Capitán paleal Crustáceos Copepodos 26 Son enver... No, que hablo Enano Enano 27 27 Borro Revisan su separata De lo que les dicta el profe 27 Sí, sí Borro Está bien, Borro 28 Charnela Sí, la charnela Charnela, ¿así? La pertenencia a la clase Bivalvo era la de abajo Doble L Doble L creo que es Charnela Doble L Ok Charnela 29 Vivalvo 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 Estructura de las Cribelo No, Cribelo 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 El Cribelo Sí Más cercano Que se llaman Inmaduros Cribelo Escríbelo Esdrúcula O Cribelo Como Grave Ajá Tal cual, Cribelo Está bien, Escríbelo No lleva tilde Sí No Sí, Escríbelo Ya no lleva tilde 31 Inmaduros Inmaduros Casa 32 Boro Sí, Sí Sí, Oro Boro 33 Sí, Boro Dedo 34 Sí, Boro 36 Paraña 37 Posee el sincopado Cangrejos 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 38 Insectos 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 La hormona Ectisona ¿Cómo? Ay, no sé Ectisona 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 E-C-D-I-S-O-N D-I-S-O-N ¿Cómo? Ed ¿Así? E-C No, E-C E-C Lo voy a googlear, ¿vale? O mejor escríbamela por mí Escríbamela por mí Bueno, sí Creo que es Ectisona Ectisona La ectisona Es una prohormona Ahí está Ah, sí De la muda de los insectos Tiene razón Punta Agata Ahí está Controla las mudas de los artrópodos Buena hormona Propuestos 1 Habla de largas Era Giro 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 No sé qué más Pero revisa tu separata Acabo en salida Revisa tu puta separata Por favor Que quiero acabar Me da frío parado Quiero acabar ya Dios mío Ahí ve Ya lo escribieron Giro Giro Dactil Ah, Giro Dactil Salaris Está bien Sí, sí, sí Giro Dactil Giro Dactil Pero es con Y Giro Dactil Salaris Al final con Y No La primera Giro Dactil La I latina Cámbiala por la Y Doble Y ¿Estás seguro? La Y La I latina Cámbiala por la Y ¿Estás loco? ¿Sabes qué es una Y? Esto es Y Si ya está con Y ¿Para qué quieres? Puta madre Ahí en el La I latina En la I latina Pare ¿Ah, sí? Ahí Por eso te digo To Sí Parece raro Voy a bulearla Yo pensé Pues sí Sí tiene doble Y Ahí está Dos Anélidos Anélidos Tres Dedo Cuatro Antrópodos 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 Característica Dordivalvos Barbas conectadas Por channel Avión Permita que nos corresponde Pero charnela Con doble L Charnella Doble L Me lo dictaron acá No sé No sé Yo te dije que era Tal cual Pero no sé O sea Aquí entonces va a ser Con una L Nada más Googlea 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 Esa es una muy buena idea Pues parece ser Que es Sin doble L El orden El factor No existe No existe Con doble L Es con una L Nada más Seis Ya Y ahí la última Enano Cumple función Enano Enano Ahí está Voy a Guardar Pero luego Guardar Y ya pues Las que están así Rellenadas con azulito No hay alternativas reales Vamos con el último curso Trigonometría Trigonometría Lo voy a pasar a Sí Voy a tener que pasarlo Obligatoriamente A A PDF Ajá PDF 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 Lo abrimos En la pregunta Uno Tengo Uno Boro Ya Sí Uno En la pregunta Dos Tengo tres Casa Allá Solamente tres No Ya tenía como Número de romanos Ya No 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 También la tenía Tres Pero la tenía Diferente O sea El número de romanos Sería uno Tres Y cuatro Espérense que me estoy quedando sin batería y que se me apaga esto No encuentro el huequito Ahí ya lo encontré Ay que recuerdos ¿Hablas bien? Tres ¿Qué salía la tres? Está bien tres Falso 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 Ah Bien Sí Sí La cuatro era falso La cuatro era verdadera La tres Falso 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 ¿Verdad? Falso Falta una No, no Tres falsos Un verdadero y un malo Tres falsos Ya Cuatro Ay no me jodas Intervalo abierto Ay no me jodas Se te volvió a salir No, no, no Pero aquí voy a necesitar Ok Aquí voy a necesitar de hidro A ver Intervalo Intervalo abierto ¿Qué? Cero Como Raíz de dos Y el raíz de dos También intervalo abierto Intervalo cerrado Abierto ¿no? Como te gusta Sí De gracia O lo dibujo así nomás A ver Si me sale bonito Bacán ya A ver Dibuja Intervalo abierto Cero Intervalo abierto Dos Así Raíz de dos Bueno yo tengo raíz de dos Raíz Raíz Esa hueva ¿Qué es eso? Raíz de dos No Soporte Por favor Porque esta vaina no me quiere abrir el hidro 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 Y sin el hidro no soy nadie A menos de que encuentre Yo te la puedo abrir A ver Hidro ¿Qué es hidro? Una pizarrita virtual No 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 me quiere Nadie te quiere Dígues Sigan No Ábrete hidro Por favor Que necesito escribir Apúra Mija Mijo Yo Que más quisiera Que apurarme Pero es que tengo que escribir Esto bonito No Quiere A ver Si pongo Mitir Instalación Nada Ya fue ya No me voy a querer Dejar abrir esto Bueno Ahí usa su imaginación Y bonito Esto es intervalo abierto Cero coma Raíz de dos Intervalo abierto Cinco Dos coma cinco No sé Que confirme los demás Yo tengo eso Dos coma cinco Si Dos coma cinco Seis Uy Se frió Seis No me acuerdo Tengo mal Revisa tus aparatas Pues Seis Acostado Me ha frío No pases La verdad Mijo Que respondan Era seno 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 No sé Que era Ni modo Consultaré el grupo Pues Está bien muerto No quieren hablar Seno de beta Menos alfa Sobre seno de beta Menos seno de alfa Ay 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 Seno de beta Menos alfa Sobre seno de beta Menos que era Seno de alfa Menos que era A ver A ver A ver Acabaron Todo bien Si no participan un carajo ¿Qué puedo hacer yo? Con todo respeto ¿Menos A? ¿Cómo que menos A? Menos A alfa Menos A Ok No sé si no Ingeniería informática Grupo de apoyo ¿Pueden pasar fotos de trigo, por favor, en el privado? Ya, mi amor, ahí te paso Te mojes tampoco Seno de B menos A Partido entre seno de B menos seno de A Tu privado, ¿no? Ya hay parcelas que me pasaron a mí Ni guardado me tiene Acá está Seno de B menos alfa Partido entre seno de B menos seno de alfa Esta es la respuesta de la 6 ¿Concuerdan? Sí Sí, 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 sí La 7 Secante de alfa menos raíz de 2 Más 1 Partido entre 2 Raíz de 2 Más 2 Sí De la 7 Aunque sea tenga Sí, de la 7 Sí hay Secante de alfa menos raíz de 2 Más 1 Partido entre 2 raíz de 2 Más 2 Sí ¿Sí concuerda? Ya 8 Tengo casa A ver Sí, sí, es cierto 9 Tengo enano 2 cosecante de tita Menos cotangente de tita Partido entre 2 Sí Tengo dedo 2 2 Sí 11 La 11 La 11 Tengo que E pertenece al intervalo Desde menos 1 a 1 Abierto Unido con intervalos abiertos Desde 5 hasta 7 Está acá Sí, sí Está bien Desde menos 1 a 1 Unido con 5 hasta 7 Ahora vamos con la 12 12 tengo dedo A ver, miren Sí, está bien Sí, está bien Propuestos 1 Tengo desde menos infinito Hasta menos 2 Unido con 1 Hasta el infinito Positivo 7 En la Propuestos 2 Tengo 1 Sí Y en propuestos 3 Tengo 1 Más cosena de tita Sí, sí Sí, sí Bien Bueno, entonces en trigonometría Por lo menos sí tenemos Todas las respuestas Con cuerdas Tanto nosotros Como todos Así que chill Bueno, pues ya Rellenaré los formularios Ya con eso Que me han pasado ¿Ya? Bueno, ciencias Nos vemos mañana Para mañana ya estará todo listo Con el éxito Nos amanecemos hoy Mañana confirmamos Desde la 1 Hasta las 5 Chao, ciencias Ahora sí voy a ¿A qué hora? ¿A qué hora voy a hacer? ¿A qué hora voy a hacer? Misma hora Misma hora Ya Pero, no, no Creo que esta vez Voy a empezar a las 8 Para que si quiera acabar A la 1 de la mañana O algo Ya Ahora sí voy a avisar A los de letras Full letras Semana 05 Ahí está Imagino que quedan Bien poquitos Pero bueno Vamos allá Ericsito Estás acá Si estás aquí Me pasas Los Word de letras Porfa Voy a ver Si hay algún Formulario de letras Formulario de letras Todavía no hay Así que lo vamos a hacer Con puro Word Con puro Word ¿Cómo que no? Geografía Geografía Lenguaje y literatura Me falta Economía E historia Pero economía Ahí te pasa Lo privado Pero economía Si tengo Historia También ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Economía Y por aquí Debe estar Historia Casa de economía Gracias No veo historia No veo historia No veo historia Casa de historia Ahora sí Ah, ya los has hecho Ah, pues sí Ya está Mira, ¿cómo ¿Cómo se hacían los formularios En el En la aplicación De Canva Studio? ¿Ya no se puede? ¿Cómo así? Eh, porque sale que Ya no hay tareas pendientes Y no se pueden hacer Ah, es que la cuenta Que les pasé Era una cuenta gratuita Que solo iba a durar Hasta el 21 Sí les comenté Para los que no han pagado Pero para los que se han pagado Sí tienen acceso Permanente Claro Pero estamos 20 Ah, pero Bueno, voy a decirle Ya están activos Ya de hecho Revisa otra vez Están activos Ah, ok Pero la medianoche Muere la cuenta Eh, mostrar por tipo 1, 2, 3, 4, 5 Eh, falta lenguaje Falta El éxito Termina lenguaje Literatura ya Y ahora sí Vamos allá Economía Volver a realizar examen A ver 1 2 Renta Renta Sería enano 3 Enano Caza No, dedo 4 Dedo, dedo, dedo Boro 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 Regalías Regalías 6 Por disposición Casa, casa Eh, casa 7 Sí En especies En especies Enano 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 8 Dedo 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 9 Confiliación Casa 10 Arbitraje Casa, casa Arbitraje Arbitraje Casa 11 Sueldo Formal Honorario Dieta No Dedo Dedo, dedo, dedo Dedo, dedo Dieta Dedo 11 Perdón 12 Sabotaje 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 Enano Sabotaje Enano 13 Boro Lockup Oro Lockout Boro 14 Mariela de 14 años Casa 15 Cárcel Población económica inactiva Boro Boro 16 Enano Es enano Es enano Es enano Enano Sí, enano 17 Es enano Enano Renta, enano Enano 18 Dedo Luzmaria 19 Tasa de interés Casa Casa 20 Jornal Dedo 21 21 21 Juega Dedo Dedo 22 Adres Tango Casa Casa 23 Salario Real Enano 24 Anuel 25 25 La ONU Dedo 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 Entregamos Pinebra, claro Puntaje perfecto Hay algunos que duran 465 minutos Y hay otros Que duran Menos un minuto En fin Ese eres tú El de menos de un minuto Estaba bien malhumorado Con los de ciencias Pero menos mal Que ya llegaron Ustedes Es que los de ciencias Son bien flojos Se le dan la gran cosa Me dan cólera Mentira Yo les quiero mucho Ciencias Volver a realizar examen Vamos a ver 1 Estamos en geografía Enano 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 Ericsito Geografía ¿Se está completo todo? 1 Enano 2 Piura Dedo Piura 3 Avión 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 4 Boru Piura Boru Piura Piura Boru 5 Boru Dedo 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 Hombre Dedo Mira Vivo 6 6 6 Me distraje Me distraje Enano 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 7 2 y 4 Casa 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 8 Boru 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 8 Boru 9 Eso es Enano Enano 4 1 y 3 1 y 3 Enano 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 10 Boru 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 11 Boru 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 11 Boru 12 Exorreica Dedo Dedo 12 Dedo 13 Kese Si Lagos Casa 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 Sasa Moe 14 Recai 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 Enano Enano Oye Casa 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 Cese Enano Enano Estoy con sueño ya Enano Enano Tecnónico, dedo 17 Dedo Sí, dedo, dedo Sí, dedo Casa Casa 19 Enano 20 Dedo Casa Dilo, dedo 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 Propuestos 1 Casa Casa Propuestos 2 Casa ¿Casa? Sí Propuestos 3 Enano Propuestos 4 Enano A ver cuánto dure Cuatro minutos Pero te lo hice perfecto Así que creo que estás contento, ¿no? ¿O querías que dure más? El premio no dice eso Gracias Ya lo había olvidado, gracias, gracias A ver, historia Volver a realizar examen Uno Enano Enano Enano, sí Enano Dos Borazo Boro Boro Tres Dedo 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 Cuatro Avión Avión Cinco Enano 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 Seis ¿Escotaba máximo avión? Sí, avión, avión Avión Siete Eh, dedo No, no Enano No, enano 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 Ocho Dedo Amoros Y me dormí ¿Cuál era? Cuatro Dedo, ¿no? Nueve Nueve Coraca Enano Enano Cuca, cuca Solo dos Boro, solo dos Boro 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 Once Enano Enano, enano Enano Doce Casa Casa Casa, ¿no? Departar Doce Casa Es casa Sí, sí Trece Es que me duermo Casa 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 Trece Casa Catorce Casa Casa No, mamá No, mamá Cacho Es casa Sí Casa Quince Enano 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 Quince Enano Enano Dieciséis Cacho Enano Va, casa Cacho Dieciséis Casa Diecisiete Dedo Gildo Sí, dedo 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 Dieciocho Boro 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 Diecinueve Avión 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 Veinte Avión Boro Hombre Boro Si me engañas Menos mal que me abrieron los ojos Propuestos uno Uno de los siete Escazo Casi Propuestos dos Avión Avión Propuestos tres Una Una panaca De Dedo En el dedo De dos Pachacutec Casa Propuestos cinco Y la última Boro Boro A ver cuánto Vuelve a durar cuatro minutos Pero le dice mal ¿Cuál te falló? La veinte La veinte La pregunta que está dando La veinte Y en sí Si Corregir No sean Bien Pues corrijan bien Por lo menos Le debí Le debí Uy 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 Es Boro No pero Es que Es que Es Boro Me mierda Puigón dio Boro Mano ¿Es Boro? Sí pero Yo le pregunté Es Boro Es Boro Claro Es Puigón Ya Yo estoy mal Pero Puigón es el coordinador Por eso P Y dio Boro Mira Mi formulario está mal Entonces Es Boro Es Boro Bromita no me haces Era nomás Era bromita Yo no Verdad Escriban 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 No es que si le escribo Está enojado conmigo Escriba Tu poquillo No sé No sé Me da miedo Pero yo lo quiero mucho Este Ya pues Les creo Ya Es Boro Es Boro Mira Dime Ahora Ahora Describe De verdad No se va a enojar Pero le voy a escribir Ya Es tu padrino No te voy a decir nada Es chévere Es muy chévere Ese maestro Yo le quiero mucho Medio chévere A ver Voy a escribirle A ver Voy a escribirle Yo confío en ustedes Yo confío en ustedes Hola Se va a gritar Perdónenla ahora Y que solo le hable Ahorita te corrijo Y habla con el chofer Es Boro O avión Por favor No sea clave Quiero alumno Y animatrónico llorando Bien Muy bien Se conectó Uy no No Por favor Que no me riña Me asusta Que rápido Es Boro Es Caipaya Uy como que yo Estamos en duda Más papo Y con Te dejo un gusto Ay no Me va a reñir Pero ya Me trago a la reñada Me trago a la reñida Ya Eso es lo malo Que tienen claves Diferentes Cada salón Letras Letras Siempre la misma Historia con letras Lo peor Es que No se ponen De acuerdo Y ahora ¿Cómo hacemos acá? A ver Bueno Esperar a Poicon A ver que dice Porque ¿Él es coordinador De este curso? Sí Sí, sí, sí De historia Me va a dejar en visto No me va a dejar en visto No me quiere decir Chavales Pregúntenle a ustedes Directamente Cuando tengan clase ¿A quién le toca Más? Todo puede que Me lo pasen De escribirle Hola sin H No me va a dejar en visto Ya bueno Bueno pues Le preguntan ahí Esa preguntita A ver qué dice Pero yo les creo ¿Les han dictado Boro? ¿Él les dictó Boro? Sí, Boro Nos dijo Mira yo le he preguntado Y me dijo Avión ¿Qué? Está mal Pero en tu aula O por chat No por chat En mi aula En mi aula Me dijo Boro Literalmente En el aula A mí también Me dijo Boro No nos ha dictado Boro Ya pues ha dictado Boro Si ha dictado Boro Es Boro Pero después me dijo Que era bien Está volado Se fue corriendo Uy pero en la pregunta Once Dice que De geografía Ahí dice que La habían corregido Pero no sé Luego el diario Sí Esa también Esa también Mina La once de geografía Ajá La once de geografía Dijeron que iba a casa Y luego me dejaron Como Boro Y no sé Yo he tenido avión Está Estoy volando Mira ¿Me habrá respondido? No No, no me va a responder ¿Qué te graba audio? ¿Qué te graba audio? Sobrino ¿Qué te graba audio? No 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 Según clip Según clip Según clip A ver ¿Qué te graba audio? Sí También le mandó Ay Dios mío No Ya vi Ya me va a pegar Ojalá que no A ver la once ¿Qué ha dado? No, el bastón La once también se la mando Ya yo me trago la regañada Ya Con tal Tener bien Sí Mándale 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 No eres Alumnos de Pum No Tú estás en tu trabajo Estás ahí lucrando con Con nosotros No tengo que darte amigo De verdad que no 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 Tú te apreces a nosotros No das ni Ni regalías Ni pago para nosotros No Pero yo a los alumnos Ya les di en clase Yo ya les di Las respuestas en clase Ya y por favor No me escribas más Campeón ¿Qué dijo? Creo que eso es un no Creo ¿Qué dijo? Algo no muy bonito ¿Qué dijo? Me ganó Una regañada Pero Pero Comparta No se escuchó Creí que se había escuchado No Mándale 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 Menos mal que no se escuchó Porque no fue algo muy bonito Muy bien Ya sabíamos ¿Por qué le hacen hablar mal? Mira, mira Regresa a tu whatsapp Para tomarle fotos Tomarle captura El número del profe Para hablarle yo Por favor Más se va a enojar conmigo Está No está muy feliz Que digamos Conmigo Es que su mamá Está enferma No 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 me metan en problemas Por favor Dejen al maestro Tranquilito Pues Tenemos dudas En la once Y en la Veinte En la once Y en la veinte Va a pedirle Alguien de confianza Que consulte bien Esas dos claves Para ver Qué se hace A ver Ahí está En la once Y en la veinte Ahora sí Vamos con Lenguaje y literatura Word Word PDF Lo que pasa es que En lenguaje y literatura No encontramos Varias preguntas No No encontramos Las alternativas reales Entonces vamos a tener Que inventar ahí No nos queda opción Así que me van a dictar Me van a dictar ¿Cuál? No los escucho Hola ¿Cómo dictar? Nada Dictarme la respuesta Lo que pasa es que Nosotros sacamos Las alternativas reales De los bancos Pero de estas preguntas No encontramos Vamos a tener que inventar Alternativas Díctenme La uno ¿Qué les dieron? Nada Porque Ideología Ideología No los entiendo Nada En las frases nominales Los núcleos son Respectivamente Allá Supongo que tiene que Dictarme palabras ¿Cuál sería la primera? Ideología Escríbanmela Ideología O mándeme foto Mejor mándeme foto Voy a ver si encuentro Fotos de las claves De lenguaje y literatura Si alguien tiene claves De lenguaje y literatura Que me las mande Para ir revisando Ahí juntos Creo que ya encontré ¿No? ¿O sí? Geografía No Biología No No lo tengo La primera No se ve Una mejor foto La primera No veo Supongo que aquí dice Ideología Concepción Esteticismo ¿Verdad? ¿Eso es lo que dice? Sí Sí Ya En la dos Tengo Boro Sí En la tres Tengo Pablo El hijo de Julia Simón En la cuatro En la cuatro B, D, E, C, I, A En la cinco Enano Sí Sí En la seis Dedo Sí Sí En la siete Dedo Sí Dedo En la ocho En la nueve Casa Sí En la diez Común de dos Sí En la once Avión Sí En la doce Casa Sí Vale Acerramos En la trece Voy a descargar esto Trece Diecisiete Sí Catorce Avión Sí Quince No tengo nada ¿Qué sale ahí? Forma doble Son sustantivos De forma doble De forma doble De juego La respuesta correcta sería Forma doble Nada más De forma doble De forma doble De forma Pero qué miércoles Amigo Eres muy raro ¿Verdad? Ay señor Está mal ese va De forma doble De forma doble Ahí está Pero gracias por las fotos Te agradecemos mucho Pero eres un poquito raro Pero igual te agradecemos Ahora en literatura Dieciocho ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Son cinco ¿Cuánto? ¿Verdadero? Son cuatro Ah, son cinco Son cinco Está mal también ¿Verdadero o falso? ¿Qué más? Verdadero Verdadero o falso Ya ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ahí está Ajá Exacto En la diecisiete Cristina y María Sí En la dieciocho Lugar ameno 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 ¿Crees? Sí Ameno En la diecinueve Tengo avión Sí En la veinte No tengo nada Es Crónica de Veinte reyes De Castilla ¿Crónica qué? Escríbelo porfa Crónica de Veinte reyes De Castilla Si pueden escribirlo En el chat Porfa Para copiar Y pegar Nada más Me extraen Como un escritor Gramatical ¿Castilla O Castillo? Castilla Pero no sé Confirmen Clave ustedes Por favor Yo mañana Tengo literatura Ahí está Crónica de Veinte reyes De Castilla Así como lo ha escrito El chico O chica Sí Crónica de Veinte reyes De Castilla Ahí está O sea Sí Sí está Dicho Pero O sea Cómo esté En la clave Ya es otra Cosa Mientras Mientras sea Eso que les han dictado En clase Esa va a ser La clave Porque te pide Sí Está bien No Sí Por las comas Y esa Vaina Y esa Vaina Hasta eso Eso es cierto Veintiuno Dedo Sí 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 Veintidós Dos y cuatro Sí Sí o no Sí Sí Veintitrés Enano Sí Veinticuatro Avión Veinticinco Enano Sí Entonces Esas claves Son las que voy a colocar De forma doble Y estas Tres de por acá Les mando Erickcito Son las Amigo Pero es que Tú 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 A ver Son las Preguntas 15 16 Y 20 15 16 Y 20 Ahí está En ese mismo orden respectivamente 15 16 Y 20 Ahí está Ya Ya chetos Mañana Mañana tenemos Mega repaso De todas las cinco semanas Para mañana Ya va a estar No terminado ¿Desde qué hora mina? ¿Desde qué hora mina? Ocho de la noche Y si no Y si lo pospongo Pues será hasta las nueve O nueve y media por ahí Ya pues Nos vemos mañana Chao 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 Chao